Una guía espiritual que nos puede ayudar a vivir la semana más importante del año litúrgico es el propósito del libro Semana Santa en los Pinceles de Berzosa, una obra que nos ofrece un recorrido por la Sagrada Escritura, textos litúrgicos y meditaciones de los últimos papás a la luz de las pinturas del malagueño Raúl Berzosa. Otros años bastaba con salir a la calle en estos días para visualizar en los pasos de las procesiones las escenas más importantes del misterio de nuestra fe. Pero en este contexto de Semana Santa, marcada por la pandemia del coronavirus, tampoco podremos disfrutar de la piedad popular que tanto nos caracteriza. Y es por eso que desde la editorial Palabra nos proponen un recorrido espiritual por las escenas más destacadas de esta semana, sin salir de casa y con el simple gesto que supone ojear un libro. Lo que el autor pinta es lo que la escritura cuenta. Entonces, casi que fue encontrar escritura a cada pintura y luego ver si los tres papás habían comentado ese texto a lo largo de su pontificado. Este sacerdote diocesano ha sido el encargado de escoger los textos litúrgicos y las meditaciones que han ofrecido los tres últimos papás y que acompañan las imágenes del pintor malagueño Raúl Berzosa, de quien Benedicto XVI, al admirar su obra, ha dicho que es el nuevo Miguel Ángel. Semana Santa en los pinceles de Berzosa es el título de este libro que pertenece a la editorial Palabra. Ayudar, como digo, en la introducción a través de cuatro fuentes. Leer lo que dice la escritura que sucede en los días de la pasión del Señor. Meditar en eso que leemos en la escritura, gracias a los textos que ya han pronunciado el Papa Francisco, el Papa Benedicto o el Papa San Juan Pablo II. Y luego ver y contemplar eso que sucede en la pasión, en la muerte y la resurrección del Señor, en las pinturas de Raúl. Esta obra nos ayuda a visualizar y tocar con nuestros propios ojos el misterio pascual. Son palabras del prólogo que ha escrito el Cardenal Robert Sara, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino, la Disciplina de los Sacramentos, que considera esta obra como una oportunidad para vivir lo esencial de la semana más importante de los cristianos, contemplando la belleza de las escenas claves de nuestra fe.